¿Qué tal amigos de Xbox Live? Yo soy Gabo Choc, me acompaña Moblina y como siempre estamos preocupados por ayudarles a sacarle el máximo provecho a su consola. Es por eso que en esta cápsula les vamos a platicar todo lo que hay dentro del apartado de configuración en su consola. Hoy vamos a entrar a lo más profundo de su 360. En el mosaico sistema podrás acceder a diferentes pasos para mejorar la experiencia de tu consola. Por ejemplo en pantalla podrás seleccionar el formato de la resolución óptima. Si cuentas con tu cable HDMI, la tecnología del Xbox va a poder detectar qué tipo de pantalla tienes para escoger la resolución óptima para que puedas disfrutar todo en alta definición. Una de las opciones que te hace la vida más fácil a la hora de descargar es el apagado automático, en donde puedes configurar tu Xbox para cuando esta descarga finalice se apague automáticamente y no se quede horas trabajando. También puedes encontrar los discos de almacenamiento o dispositivos compatibles en los que guardas toda la información de tu consola. Por ejemplo tus perfiles, tus complementos de juego, etc. En configuración de red podrás seleccionar el tipo de conexión ya sea alámbrica o inalámbrica de internet en el que quieres que tu consola esté conectada. Y si tu conexión a internet te está fallando, aquí es en donde podrás realizar algunas pruebas. En el Mosaico Cuentas encontrarás el administrador por perfil o perfiles que tengas almacenados en tu Xbox. Si quieres crear otro perfil o que cada miembro de tu familia tenga uno, también lo puedes hacer aquí. Checa tu historial de descargas, cuánto tiempo le resta de suscripción de Xbox Live y mucho más. En la pestaña Tu Información podrás acceder a la seguridad de tu perfil o cuenta de Xbox. Cambia tu correo electrónico o contraseña que tienes registrados. Crea un código de seguridad para que al momento de encender tu consola puedas tener restringida toda la información. O en caso de que tengas niños en tu casa, puedas controlar todo lo que no quieres que vean. En el Mosaico Perfil está toda la información que compartes en el universo de Xbox Live. Por ejemplo, tu biografía, tu reputación como jugador online y el Gamerscore que has obtenido gracias a los logros en tus juegos favoritos. Y por último, en el Mosaico de Preferencias puedes actualizar tu estado si te encuentras disponible para jugar con tus amigos o si estás ausente y tu consola se encuentra descargando algún juego o complemento. No se pierdan la segunda parte de esta cápsula donde les vamos a platicar todo acerca del control parental que también viene en este apartado. Ya saben que cualquier duda o pregunta que tengan no la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas como Xbox México. Yo soy Gabo Char. Chavo Blina. Y nos vemos en la próxima.